Poco se habla, el podcast de Britten y Chusso Jones con el que pagarán su hipoteca. ¡Vamos a ir! ¡Ah, nos gusta! Me ha gustado esta frase. Vamos a pagar nuestra hipoteca gracias a este podcast. Sí, y a lo mejor hay un patrocinador que nos la quiera pagar también. También, oye. Me compro una casa carísima. Me encantaría eso. Me encantaría que me invite ahí a tomarme unos buenos... ¡Con muchos! ¡Con vidas! Oye, me encanta, me encanta, me encanta que tengamos aquí nuestra convida, que nos patrocinan. Poco a poco nos van a pagar la hipoteca, bebida refrescante, la tenéis en muchísimos sabores y está espectacular. Así que vamos a empezar brindando porque hoy tenemos un programón. Programote por delante. Hoy tenemos programote. Oye, yo quiero empezar con el Poco se habla de la semana, que tengo un tema. Yo me estoy saltando todo. Ya, pero a ver, Ana, la gente ya sabe que somos Ana Brito y Chuso Jones. Bueno, por si acaso, coño. Hola a todos. Yo soy Chuso Jones. Y yo Ana Brito del show de Britel. Y esto, ¿eh? Poco se habla. Es que yo me pongo nerviosa. Es que me está apuntando el guión porque aquí hacemos lo que nos sale. No, no, está claro. Yo hago el guión para que luego Chuso coja y se lo pase por el forro. Bueno, vamos a hablar de... Sí, habla ya. Ahora toca en guión. Vamos a hablar del Poco se habla de la semana, que es una cosa que a mí me perturba bastante. Y me ha pasado justo viniendo para acá, en el tren. ¿Por qué, coño, la gente escucha sus TikTok, sus vídeos de YouTube en el tren a todas pastillas? O sea, me pongo yo mis auriculares para que tú, desgracias, estés al lado mía con tu TikTok escuchándolo a todas pastillas. Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué la gente... Poco se habla de la gente que habla en el tren como si estuviese en el salón de su casa. Sí, eso nos molesta. Maricarmen, sí, descongela el pollo. Es como, tío, no se tiene que enterar todo el vagón del pollo congelar el pollo. Sí, de que no eres vegana, Maricarmen, ¿eh? Efectivamente. ¿Qué opinas tú de este tema? A mí me perturba, pero yo soy la típica que empieza... ¿Sí? ¿Tú haces eso? Yo sí, porque sí lo hago. Porque yo, por ejemplo, pienso... Sí, porque sí. Porque sí. Sí, porque sí. Sí, soy. Está muy bien argumentada mi respuesta. Porque yo pienso, en la vida, no hagas cosas que no te gustaría hacer. Totalmente. Lo he dicho en mala frase, pero todo el mundo me ha entendido. Sí, yo te he entendido. Yo te he entendido. Entonces, si yo hago el amago de ponerme los auriculares y de no molestar, o incluso salirme del vagón, pues espero que haga lo mismo. Entonces, si no lo hacen y me molestan, y yo estoy ahí durmiendo y o trabajando o dominando el mundo... Eres de las de... Sí, sí, sí. Y luego, hombre, si es un niño pequeño o no, porque eso es incontrolable y te jorobas y punto. Pero si es el típico señor, le digo, perdón, ¿se puede usted salir del vagón a hablar a ese volumen? Me encanta, me encantaría saber hacer eso. Sí, en realidad te he mentido, no lo hago. Ah, vale. Pero lo que hago... Es que eso es, cuando lo hace alguien y lo veo, digo, ole tú. No, pero sí que hago shh. Si no se me ve, por supuesto, yo en la incócrita. Bueno, una monta, no la hago shh. Y empiezo shh. Y luego, si tengo mirada, sí que miro. Sí que miro amenazante. Vale, una mirada amenazante, ¿no? No tengo un arma, acabo de sacar de un hacha. Madre mía, que acaba de sacar ya el hacha. El hacha de la discordia. No voy con un arma, pero mira, me voy a comprar el cuchillo que le regalamos a Santiago. Es verdad. Y me lo voy a llevar en el bolso como diciendo, ¡eh! Aquí estoy. Hablar a tu casa. Vale, pues entonces yo tengo que llevar un arma de fuego o un arma blanca en la maleta. Siempre hay que amenazar. Vale, pues todo el mundo no hagáis caso a lo que dice Ana, que si no, os metéis. Sí, encarcelados. Oye, hoy tenemos una súper invitada. Yes, this is happening. Habla un poquito de ella porque es que me flipa esta invitada. Me flipa. Yo te cuento. Realmente ella es periodista en moda y relaciones públicas, pero lleva siendo un referente en lo que es el mundo de la moda desde hace más de 10 años, cuando empezó con su blog en la época de los blogs. En 2009, ¿no? Sí, por ahí, que se llamaba My Piptoes. Ella es... ¿My Pito? My Piptoes. Ah, digo... Piptoes, que es un tipo de zapato. Vale. Ah, Piptoes. Piptoes, sí. Sí, claro. Big Ben. Big Ben. Big Ben, yes. Y, ojo, que tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. No, no, sí es una caña. Mira, yo la he estado bicheando y de verdad que mueve un montón de gente y se le ve súper profesional, que eso también mola. No, y luego que la tía empezó con temas de moda, pero luego se aficionó al deporte y a día de hoy tiene una plataforma que se llama Better Naked Club, que es un gimnasio virtual que surgió a raíz de la cuarentena. O sea, que una crack entre todos. ¡Qué guay! Son muy fuertes. Vamos a ver ella. Para Paula Ordobás. ¡Vamos! Gracias, Paula, por estar aquí. Me encanta que hayas llamado a Paula, de verdad, porque tengo un montón de preguntas que hacerte. Muchas preguntas. Llevas muchos años dedicándote a todo el tema de redes sociales, marketing, tienes empresas, que no sé cómo te da la vida para todo. Yo tampoco. No sé dónde sacas el tiempo. No le das. Directamente. No sé dónde sacas el tiempo. Y me gustaría conocerte hoy un poco más a fondo y saber más de ti. O sea, yo lo que he visto, que es que claramente en tu perfil destacan tres cosas, que serían moda, una alimentación sana y deporte. Entonces, bajo ese paraguas, ¿cómo ha sido la evolución? Porque yo es verdad que te sigo desde los inicios y no ha sido siempre así. No, no, yo no hacía deporte hace nueve, no, ocho años, no tenía ni unas zapatillas en el armario. ¿En serio? No, no, cero. Vida sedentaria, comía fatal, la recena de mi boda fueron hamburguesas de un euro de McDonald's. Me encanta, me encanta, la mejor recena que pueda haber en una boda. Pues ese fue el paso y por eso también conecté con mucha gente, porque es un cambio muy real que la audiencia que tenía detrás de las pantallas se identificaba de una chica que se ahogaba corriendo, que entraba en un gimnasio y no sabía ni para qué servía una máquina a cruzar la meta de cuatro maratones mayores, ¿sabes? Un momento, ¿qué es una maratón mayor? Sí, sí. Pues hay seis maratones mayores, como las más potentes que hay a nivel mundial, que son Tokio, Berlín, Londres, Boston, Chicago y Nueva York. ¿Pero te has ido hasta allí para correr? Me he ido hasta allí. Hostia. Me he quedando. A ver, luego se habrá ido de compras la chica. No, hombre, ya. Hombre, ya aprovecho y me hago un ejercicio. Pero digo que soy fan de la gente que hace, porque yo necesito que me haga a mí ese clic en la cabeza. Claro, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿cómo pasas del nada al todo? Pues a ver, yo estaba un puente de mayo en la playa con mi marido. Y sí que es cierto que yo genéticamente soy una chica fibrosa, nunca he estado con kilitos de más, pero estaba flácida. Y entonces yo dije, oye, es que si con 28 años estoy así, no quiero ni imaginarme cuando tenga 35. Esto no puede ser, tengo que empezar a cuidarme un poquito. Entonces volví a Madrid y yo soy muy de, cuando se me pone algo entre ceja y ceja, a 12. Soy muy constante y cuando tengo un objetivo, lo cumplo con creces. Qué guay. Oye, mola mucho eso. Sí, a ver si nos pegas algo. O sea, a mí me está dando una depresión ahora mismo en mi cabeza. Pues me apunté al gimnasio con entrenador personal, que eso es importante cuando empiezas para que te puedan guiar. Totalmente. Empecé dos días a la semana y acabé todos los días de la semana. ¿Y cuánto tiempo fue eso? O sea, la pregunta es, ¿en qué momento dices tu cabeza...? No, yo creo que le gustaba cada vez más. Me notaba más enérgica. Yo tenía la piel fatal llena de granitos, me ayudó muchísimo porque al final empiezas a entrenar y la alimentación va de la mano. Bueno, claro. Y empecé a notar, pues, a sentirme mejor. Por fuera, por supuesto, porque empezaron a salir los cuadraditos. Que están ahí, ¿eh? Que están ahí, ¿eh? Yo nunca me los he visto, ¿eh? Yo tampoco. No he tenido el placer, pero me encantaría. Sí, y les pondría nombres. También. Margarita, no sé qué. Les voy a poner nombres. Claro. Me encanta la idea. Claro, que se tienen que sentir mimados. Claro, entonces tú empiezas a ver ese cambio físico en ti y te va automotivando. Claro. Físico y también mental, psicológico, porque me sentía de loco. O sea, me comía el mundo. Entonces dije, pero por favor. Necesito más de dos días. Necesito más. Entonces empezó tres, cuatro. Yo no soy de medias tintas. Yo, o calvo con dos pelucas. Entonces, dos pelucas. Me encanta esa expresión. Yo soy así. Yo ahora mismo estoy en calvo. Sí. Yo también estoy en calvo. A mí no me ha salido ni el pelo. Yo ahora mismo, fíjate, yo me he quedado con la recena de tu boda, con los McDonald's, que me ha encantado. Tienes ganas, ¿eh? Me ha encantado. Voy a vivir con vida, que es súper sana que lo sepa. Es verdad, nosotros tenemos aquí nuestra vida. Por supuesto que sí, viene probióticos, chicos. Es verdad. Sí, es verdad. Y hay que moverlas un poquito porque tiene el pozo. Mira, uy, cómo suena. Que hacía Santiago el sonido y todo. A ver, pero no me quiero desviar. No, no. No me quiero desviar. Yo quiero saber. Vale, y entonces cada vez más, cada vez más, ¿qué pasa? Aparte, tengo que contar una cosa. Esto fue muy heavy. Me acuerdo cuando empecé a hacer deporte, pues en otra escapadita, empecé a correr y las zapatillas, y puse una foto. Tengo mis primeros dos Ks y eran unas zapatillas de sportswear que no eran para correr. Y la gente criticándome, pero loca, te vas a romper el tobillo, pero cómo, no sé qué. O sea, tú tenías unas zapatillas que no eran de running específicas. No, ni idea, ni idea. Y luego, pues me fichó una marca de deporte como embajadora con ese cambio como tan real. Bueno, claro, porque es súper orgánico. Al final la marca dice, voy a coger a Paula, que tiene un porrón de seguidores, y que está haciendo el cambio que es real, que no es que... Sí, que a la gente se puede sentir identificado con ese cambio. No, que al final, pues es eso, que es que no tenían unas zapatillas en el armario, y de repente, pues el deporte, fundamental, pasaba de entrenar las zapatillas, al taconazo, el fotocall, el viaje, el tal. Y entonces, sí es cierto que, como bien decía Ana, yo empecé puramente con moda, mientras estudiaba periodismo... Es que yo leía tu blog, yo me acuerdo perfectamente. Fue de los primeros. O sea, de ahí, allanando el caminito, ahora ya es una profesión, es un medio de comunicación, y bueno, o sea, ha evolucionado y sigue evolucionando a pasos agigantados. ¿Qué pasa? Que yo, mis redes sociales y mi contenido ha ido evolucionando con... Pues al final, conmigo, ¿no? Pues todos nos casamos, viajes, tal. Pues como vas evolucionando como persona, el contenido que haces evoluciona de la misma manera. Mira, sí que es cierto que a mí hace 10 años me dices que iba a tener una aplicación fitness, que iba a hacer también... Me enfoco mucho a viajes más enfocados al lujo, como hoteles, destinos... Uy, eso me encanta a mí. Me encanta el dinero, dinero, dinero. No, me encanta el dinero, no te enfocas. Y bueno, y al final, con el confinamiento, empecé a compartir los entrenamientos, porque yo soy hiperactiva, y creía que me iba a dar... Sí, los siete males de estar encerrados, como todos. O sea, no sabía cómo gestionar tanta energía. Y empecé a hacer todos los entrenamientos en directo. Había 80.000 personas conectadas. ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Y la gente decía, he hecho Paula, he hecho Paula. Entonces entrenaban conmigo... ¿He hecho Paula? Sí. Como diciendo, he entrenado. Sí, claro. ¿He hecho Paula? Sí, eso era... Hostia, para llegar a eso... Y hay gente que hacía dobletes, ¿eh? Mañana y tarde, conmigo. Eso ya me parece. Madre mía, eso es... Double Paula. Double, double. Eso es demasiado. Intensidad. Eso es demasiado. Yo quiero llegar a ese punto, ¿eh? Yo no estoy a la misma... Yo es que yo pesaba 110 kilos cuando tenía 14 años. ¿Ah, sí? Yo soy siempre... Sí. Y yo soy... Yo tengo alma de gordo. Y alma de gordo lo voy a explicar. Alma de gordo es la que yo tengo, que es que te encanta comer, que yo tengo un poco de ansiedad por la comida y, a su vez, estás siempre con el dilema de quiero adelgazar, ahora me veo bien, me da igual. O sea, estás como... Pero de esto que estás siempre... Es una constante. Sí, una constante en tu vida, que yo... Yo también... Sí, pues estoy siempre a dieta, estoy siempre intentando cuidarme, pero, claro, al final... Oye, que también hay que... A mí me flipa comer, ¿eh? También. Hombre, total, claro, totalmente. Yo como como una lima, pero elijo muy bien. Eliges bien y después haces tu deporte. Bueno, y que también sabes. Bueno, pero he aprendido... Vamos, yo solita, al final... También te preparas para una maratón, necesitas una alimentación concreta para llegar... Porque es tu gasolina, la comida es tu gasolina, al final. Y si es cierto que, por ejemplo, en mi casa, mi marido come como un pajarito, es cierto que no mueve ni un dedo y que su trabajo es estar sentado enfrente de un ordenador. Absolutamente nada que ver con lo mío, que después de entrenar, entreno cinco horas al día por mi trabajo también. No, no, a ver, madre mía. Ya, ya, eso es un poco locurita, pero ahí estoy, en ese momento. Pero ¿cómo que cinco...? No, pero me estoy poniendo nerviosa. O sea, ¿cómo que cinco horas? Desarrolla. Seguidas. Desarrolla. No, no. Seguidas no, sino puñalcito. Pero sí es cierto que, a ver, los sábados y domingos, pues a lo mejor dos horas. ¿Sábados y domingos? ¿No descansa el sábado y el domingo? No, es mi momento de entrenar para mí. Por favor. Bueno, dos horas para mí me parece ok, pero cinco. Pero un sábado y un domingo... Pero porque tengo que grabar sesiones para mi plataforma, hacer las tiradas de maratón. Ah, bueno, claro, que ahí estás haciendo deporte. De preparación de maratón. Que lo peor no es la maratón, el día de la maratón lo peor es... Lo de antes. Lo de antes. Vale, pero ahora, en serio, antes Chusso te ha preguntado una cosa que yo de verdad pienso. O sea, ¿cómo gestionas tu agencia, los eventos, lo de moda? Todo, claro, ¿cómo llevas todo? Ahora lo de Better Naked, que es esta plataforma. Los viajes que nos has contado. Es que yo, que soy bastante organizada... Claro, ¿cómo llegas a todo? ¿Cómo lo haces? Tú lo ves así cuando lo dices, como mucho caos, mucha historia, efectivamente. Claro, o sea, veo como muchas responsabilidades. Vivo estresada, eso es así. También es como que el estrés... Es una droga también. Porque al final yo siempre digo, voy a calmarme, voy a tal... Y luego me va la marcha. Cuando no tengo marcha, no soy yo. Es cuando te vienes abajo, eso es verdad. Soy una persona que desde siempre me ha gustado eso y aparte lo he construido yo. Entonces, también es una satisfacción enorme. Pero, ¿qué necesitas para que funcione? Rodearte de un buen equipo. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Hay gente detrás muy profesional. Sí. Nuestro equipo mola, la verdad. Nuestro equipo mola un montón. Si no tienes un buen equipo... La Nenu, Gemma, Sergio, Marta, todo el mundo. Y hay que reconocérselo. Equipo, sois la pera. ¡Vamos, equipo! ¡Un aplauso para vosotros! Que las me culo. Y yo... Yo quiero hacerte también una pregunta. Bueno, una pregunta, no, que le digamos a la gente que nos esté escuchando, porque habrá un montón de gente que esté escuchando este podcast en el que poco se habla del culto al cuerpo. ¿Algún consejo para empezar? Para empezar a cuidarte y sobre todo mental de decir, ¿por dónde empiezas? Porque habrá gente que diga, mira, es que no me siento sano. Ya no es que te sobren kilos o no, porque al final los kilos... Sí, es súper... Tú puedes tener unos kilos de más y estar perfecto. Puedes estar insana sin kilos, es al revés. Efectivamente, o sea, no tiene nada que ver tener más kilos. Tú puedes pesar 10 kilos de más y estar súper sano, verte bien, chapó. Pero la gente que quiere empezar una vida saludable o empezar a entrenar, ¿por dónde empiezas? Porque al final dices, tú, madre mía, qué pereza. Yo siempre digo que tienes que tener claras tres cosas. Lo primero, tener objetivos realistas. O sea, no querer empezar y la primera semana ser Hulk, notar resultados. Esto es paciencia, un trabajo constante y como todo en la vida. O sea, Roma no se construye en tres días. Ya, dedicación, esfuerzo, etcétera. Entonces, para mí eso es súper importante, que no quieras salir y decir, ah, vale, pues es que las redes sociales también en ese sentido, igual que hacen mucho bien, hacen mucho mal. Te comparas. Eso nosotros queríamos preguntar también. Sí, esa era otra cosa. Te comparas y dices, joder, si Paula ha corrido eso y antes no hacía nada, yo también. Vale, pero es que yo ya llevo nueve años entrenando mucho cada día y siendo muy constante. Hablando de lo que tú estás diciendo, más que tú nadie sabe, porque nosotros también, pero al final las redes tú enseñan lo bonito y lo que tú quieres. Que después la mierda que te pasa en tu casa, tú eso no lo enseñas, porque nadie lo enseña. Me refiero, al final las redes enseñamos lo bonito. Bueno, hay gente que sí lo enseña, pero yo creo que ya hay suficiente mierda como para encima compartir más. Pues al final yo cuando entro en una red social de alguien que me inspira o que me guste algo, me apetece evadirme, inspirarme, ver cosas o reírme. Ya. ¿Sabes? No verme. Sí, no verme. Yo creo que cada uno, como si dijéramos, tiene su nicho en el sentido de que puede publicar lo que quiera y de la misma manera cada uno es libre de consumir lo que quiera. Hombre, efectivamente. Yo, por ejemplo, sí que, o sea, no lo sufro a diario, pero me imagino que también, igual que hay mucha gente que apoya todos esos ejercicios que haces, tu vida en general en cuanto al culto al cuerpo, la alimentación, la moda, etc., tendrás también mucha gente que se pone en tu contra y se mete, por ejemplo, con tus abdominales, con Margarita, no sé qué, no sé qué. Sí, no, y la gente que está obsesionada con el deporte, tal, o sea, hay mucho curro detrás, también ahora es otra pata de mi vida profesional como empresaria y tengo que estar ahí. O sea, yo preferiría a lo mejor ahora que hemos lanzado las presenciales y que damos el paso de cruzar la pantalla con Better Naked, no tener que estar en todas las presenciales, pero la gente también quiere verme. Claro, claro, claro. Que tú estés ahí, ¿no?, y conocerte en persona y... Yo recuerdo, soy una persona que me cuesta mucho atarme a las cosas, ¿vale? No me gustan las ataduras, por eso yo me acuerdo que cuando estoy a periodismo decía, quiero trabajar en Vogue, hice prácticas en Vogue y dije, o sea, a mí me pones un horario y me matas, me matas, curro más horas, duermo tres, cuatro horas diarias. ¿De verdad? Sí, duermo muy poco porque es que estoy... Y para el deporte es malo, ¿no? Eso es algo que trabajo por intentar mejorarlo, pero es que también es cierto que cada persona necesita... Bueno, total, eso es verdad. Sí, claro. Yo eso sí que lo llevo bien. Y si es cierto que iba de serio, que me empiezo a hablar, a hablar, a hablar... Lo de que no tenías recurrencia, o sea, que cambias mucho, ¿no? Ah, sí, entonces yo no quería tener horarios y me acuerdo cuando después del confinamiento con los entrenamientos en live, lancé la plataforma y de repente, el día que se lanzaron los registros, ocho de la tarde, veo que, pues más de cien personas cogen la opción de suscripción anual. A mí casi me dan los siete males, chicos. Pero eso mola mucho, ¿eh? Un año atada, atada. Claro, claro. Tú ya diciendo, yo ahora soy deportista de élite, ¿de verdad? Que yo ya pensaba, en septiembre, como todos, cuando nos desconfinaron, en septiembre todos pensábamos que ya iba a haber normalidad cien por cien. Luego no la hubo. Pero yo pensaba, mis eventos, mis viajes y retomar mi vidita normal, ¿no? Y ahí me vi con una atadura que me generó una ansiedad. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que dije, necesito más equipo y perfiles que sean igual de enérgicos que yo. Para dar esas clases, ¿no? Claro, que me puedan sustituir. Yo voy a seguir estando, pero yo no puedo estar 24-7 entrenando primero, porque el desgaste físico está ahí. Y aparte, ¿necesitas algún título o algo para entrenar o no? Yo siempre entreno con, yo no estoy titulada, y siempre entreno con un profesional al lado. Vale. O sea, yo lo que hago es animar y hacerlo. Vale, claro, y hacerlo. A muerte. Y tienes un profesional al lado que va dando la instrucción de como... Muy bien, muy bien. Y también, ¿cuál sería tu poco se habla de las redes sociales? O sea, ¿qué es lo peor para ti de las redes sociales? Lo que más ansiedad te pueda dar o el peor momento que hayas podido pasar en redes sociales. Bueno, creo... O de lo que no se hable. O de lo que no se hable, también. De lo que no se hable... Bueno, yo creo... Al final, es que se habla de todo. Quiero decir, en redes sociales tú estás expuesto y por el simple hecho de estar expuesto tienes que saber convivir con críticas positivas y negativas. ¿Cuál es el lado menos positivo de las redes sociales? Que las críticas negativas, por lo general, se hacen desde un perfil oculto, cobardes, así lo digo, y van a machete a hacer daño. O sea, no es una crítica constructiva. No, es destructiva. Es destructiva, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que te pilla un día que a lo mejor... O has discutido con tu pareja. O has tenido un mal día en el curro. O estás de bajón. Te pilla ese día y pues también te puedo hacer pupita porque somos humanos. Somos personas. Hombre, claro. Totalmente. Entonces, pues es eso. Que al final hay foros y hay redes sociales que se dedican a, pues eso... A machacar e intentar hundirte. Claro, la gente cuando ve también que estás subiendo le da un poco de... Y estás expuesto en todos los sentidos. Yo soy una persona que tampoco... Hablo tantísimo de mi vida personal en el confinamiento. Sí que vieron más a mi marido, pero no es... No es algo que yo lo saque. Sí, yo no estudiaría. Sí. Hombre, sí, pero si le sacas en viajes y cosas... Después del confinamiento. Antes no. Antes no. Que sepáis, aquí hago un announcement. Yo al alto jamás le voy a sacar. No insistáis. ¿En serio? Ni de coña. Nunca lo vas a sacar. Al principio le sacabas más. Al principio sí que le sacaba, pero llegamos a 30.000 seguidores y me dio miedo. Me dio miedo porque primero... Tiene su trabajo. Claro, él tiene su trabajo, tiene su libertad y que yo haya tomado la decisión de ser una persona pública, entre comillas, no tengo por qué acarrear con ello a toda la gente de mi alrededor. Y menos, en este caso, si él no está de acuerdo, ¿no? Que me pasa un poco también con el tema de la gente que saca a sus hijos en redes sociales que pienso... ¡Guau! O sea, esa gente va a tener... Poco se habla. Poco se habla. Es que aquí en este... Hemos venido a punto de cuerpo pero vamos saltando de tema entero. Me encanta. Y además nos vamos apuntando. Porque eso es algo que a mí me han dado muy gollón. Yo llevo 10 años casada y el hecho de no tener hijos es como tú eres culto al cuerpo y por eso no tienes hijos. Esa es la crítica que se hace. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, constantemente. De hecho, antes de venir O sea, como que tú estás tan texturada en tu cuerpo que no quieres tener hijos. Eso es la justificación que se da. Y no puede ser que soy infinitamente feliz con mi marido y que ahora mismo es que no vemos... Hijo, y que no te sale el coño tener hijos ahora mismo. Es que parece que hace falta tener siempre hijos. No, no, total. No, es que este tema me cabrea mucho a mí. A mí también, a mí también. Nunca le puedes preguntar a una mujer ¿cuándo vais a tener un hijo? Tú no sabes si esa pareja o no quiere o no puede. Claro, no está claro. Entonces la pregunta a la gente que nos está escuchando, gente joven, no la hagáis nunca porque puede ser, sin tú quererlo, porque la gente no lo hace para dañar ni mucho menos, pero puede ser muy dañina. Y es una pregunta que te la puede hacer tu abuela con todo el cariño del mundo o tu madre o... Desde que te casas ya te lo dicen. Y cuando tienes uno, el seguiente. Y cuando no estás casado te dicen de casarte. Siempre. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y tú cómo reaccionas a eso? Patrones de la sociedad. ¿Cómo reacciono? Pues al final lo hablo libremente. Es que no nos apetece, estamos perfectos, disfrutamos mucho, nos encanta la libertad que tenemos a nivel pareja y tengo la suerte de poder tener todo lo que necesito y él igual, ahora mismo, los dos solos. Sí, sí. Oye, que nunca digas de esta guano beberé, porque a lo mejor mañana nos apetece. Pero entonces te critican como diciendo que quieres verte tan bien que no te quieres quedar embarazada. Ese ya es el justificante que dan, la justificación. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es tal culto al cuerpo que no quiere que su cuerpo cambie por tener un bebé. Eso además es una chorrada, porque hay casos de embarazadas que hacen deporte hasta el último día y que están buenísimas y megafiberosas y super sanas. Y también los cuerpos de embarazadas son bellísimos. Claro. Y que oye, que es la naturaleza, es decir, que la mujer sufra cambios durante el embarazo es lógico y normal. De hecho, yo creo que el deporte se tiene que concebir más allá de algo para ese culto al cuerpo, como los griegos en su día, que es un poco cuando se inventó todo el tema del deporte, el culto al cuerpo y patatí, patatán, que sea algo ya de algo de salud. Oye, yo hago deporte pues para estar bien conmigo misma, no porque esté más o menos tonificada y pese X o Y, sino que lo hago ya por un tema mental y ahí también quería ir yo porque, claro, para mí, cuando yo hablo del culto al cuerpo, no todo el mundo comparte esta opinión, pero me da igual, es que parte de ese culto al cuerpo también es la parte de la salud mental. ¿Tú esa parte la trabajas o no tanto? Yo me enganché al deporte, por supuesto, me sentía mejor, pero me ayudó mucho a nivel psicológico. Era mi vía de escape, era el único momento en que dejaba el teléfono y era yo 100%, mi momento para mí. Entonces, fue como un poco esa manera de meditación, de evadirme. Cada uno, yo creo que ese mindfulness lo hace de una manera diferente. A mí me pones, a lo mejor, a hacer yoga o a meditar y no puedo porque me genera ansiedad que soy una persona que necesito movimiento. a lo mejor en otro momento me llegará ahora. Mi manera de tener ese rato para mí es entrenar. Por eso, me pongo a lo mejor en cinco horas diarias porque yo ahora entreno para otras personas pero necesito el momento de entrenar para mí porque es entrenar física y psicológicamente y es lo que me ayuda a poder luego rendir en todos mis ámbitos profesionales a inspirarme cuando corro, me surgen las mejores ideas y es lo que me ayuda en ese sentido y es lo que yo quiero transmitir con mi plataforma. Me voy a apuntar a tu plataforma, me están dando ganas, te lo digo en serio. Yo a ver si me entra a mí este cambio de chip. No, no, tenemos que ir. Tenéis que venir. Os vamos los dos, chusco. Por favor. Es que vengas, vamos. Somos los rolling stops del deporte porque es que es divertido. Eso me gusta a mí. Sí, sí, no, no, no. Ahora te cansas también, ¿eh? O sea, metemos caña pero te lo pasas bien. Yo cuando hago deporte quiero perder caloría. Baja la pierna, sentadilla. No, eso me pasa mucho ya. Eso me va a aburrir. Yo quiero volver que me siga perturbando un poco la verdad lo de las cinco horas. Porque, o sea, claro, es que son cinco horas. O sea, de dónde la... Te quiero decir, ¿cómo es un día de Paula Ordóñez? Porque, ¿cómo te organizas el tiempo? Cinco horas, para mucha gente, o sea, es más de la mitad de una jornada. Me levanto muy pronto. ¿Qué es muy pronto? Me levanto a las seis de la mañana, ¿vale? Si un día a lo mejor tengo un viaje y tengo que hacer una tirada porque me toca para... Me estoy preparando para una maratón, pues he llegado a levantarme a las cinco para las... Me gusta tomarme mi café tranquilamente antes de salir y a las seis menos cuarto ya estaré en calle, ¿vale? Entonces, yo ahí hago mi entrenamiento que me voy dividiendo en función también de lo que me toque grabar para Better, del entrenamiento que me toque para Better. Pues me hago más fuerza, running, cardio y luego, pues normalmente cuando grabas son mínimo dos horas de grabación y ahora el entrenamiento de la tarde... Dos horas de grabación en las cuales estás haciendo tú también ejercicio. A muerte, porque tienes que motivar... ¿Pero qué pasa cuando viajas? Porque claro, ya no puedes llevar esa rutina, o sea... Ella llevará en su maleta su zapatilla y en el hotel, zaca, zaca, zaca... Vale, o sea que tú puedes grabarlo de Better Naked donde estés. No, 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 no. Puedo hacerlo. Grabarlo, tenemos un estudio de grabación. Ah, vale, 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 vale. Siempre somos dos trainers... ¿Para que me calme? No, no todos los días cinco horas. No es que yo la que me calme. Yo ahora mismo estoy un poco angustiada. Me está explotando el cerebro. O sea, por ejemplo, mi otra pregunta... Hoy, por ejemplo, tenía que correr dos horas y cuarto, ¿vale? Ya no por kilómetros sino por tiempo, dos horas y cuarto y luego quería hacer fuerza en el gimnasio. Entonces, pues al final he hecho eso y por la tarde me toca entrenamiento entrenamiento de Better con fuerza. Que dura aproximadamente una hora. Entonces hoy cuatro horas. ¿No son cinco? ¿Qué fuerte? O sea, que te apasiona, Jevi, porque es que son de Dios. A mí sabes lo que me pasa. Hablando de las críticas de Instagram que estábamos hablando antes, a mí me pasa lo contrario, me refiero. Me explico, ¿no? Es verdad. Yo hago cero minutos al día. No, no, que más. Yo entreno con mis barcos que tengo en casa. Y me los distribuyo como quiero, además. No, no, no. Yo entreno dos veces a la semana, ¿vale? Y yo me consigo una persona que me encantan las ensaladas, como súper sano. Pero si es cierto que de vez en cuando pues yo enseño y la enseño en Instagram, pero me refiero que yo estoy, porque yo lo que digo desde siempre, yo aquí no estoy para enseñarle a nadie su nutrición. Y soy de los que piensan que igual te puedes tomar una chocolatina que al día siguiente tomarte tu ensaladica y cuidarte. Pero ¿qué pasa? Cuando yo subo, imagínate, un gofre. Madre mía, cuántas calorías. O sea, esto me quiere dejar tomarme mi gofre tranquilo. Sí, claro. No, no, no. Nunca llueve a gusto de todos. Siempre te critican, A o B, da igual. Dejemos que la gente coma lo que quiera, que es que es su cuerpo, o sea, no es mi cuerpo. Si yo a ti te veo comiendo un gofre, nunca te voy a decir eso es malísimo. Bueno, es que aunque me lo digas, es que aunque me lo digas que me lo voy a pasar con el forro porque yo como lo que me da la gana. También te digo yo a ti que si tienes halitosis. ¿Cómo? Es que es mí. Es mentira o no. ¿Estás insinuando algo? No, pero tengo otra pregunta. De lo de las cinco horas, yo sigo. Ella sigue las cinco horas. Yo quiero saber, es que me perturba en serio. Por ejemplo, tú todo ese entrenamiento entiendo que lo has hecho de la mano de un médico o qué. O sea, ¿eso es sano? A ver, sano no es, pero también es mi trabajo. O sea, yo, por ejemplo, ya lo conté en mis redes sociales, hace un año y medio tuve una anemia ferroamérica muy fuerte del exceso de entrenamiento. Hostia. Entonces, todo en exceso es malo. Absolutamente todo. Paula, perdón, yo es que soy un poco corto, ¿qué es una anemia esperamérica de lo que has dicho? Pues al final... Una anemia galopante, entiendo. Galopante. O sea, con transfusiones de hierro y de sangre. Hablar claro. Hablar para mí. Madre mía. Pero al final también era mi trabajo, entonces dije, a ver, tengo que lograr ese equilibrio también porque es tu trabajo pero también es tu vida, quiero decir. Y al final el cuerpo pues se agota. O sea, el cuerpo se agota y que ya no tengo los 28 años de cuando empecé, cumplo 37 ahora. Entonces, pues también se nota, claramente. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Has reducido? O sea, antes hacías más de 5. Yo ya ahí me peta la cabeza. No, no. Intento, intento regular, intento regular. Tengo una nutricionista que sí que es cierto, pues al final lo que decías, cada persona, yo a lo mejor cuando comparto mis recetas o mi plato de comida de cada día, la gente es como, ¿estás comiendo eso? ¿Exactamente cuánto pones tal? Es que depende porque yo a lo mejor tengo un desgaste calórico más fuerte que el tuyo, no puedes compararte conmigo o a lo mejor en este momento estoy buscando un objetivo concreto a nivel deportivo y... Sí, que te salga más músculo, que te apetece ponerte más váter que te veo yo que le pones al váter, que me encanta. ¿Cómo te dice váter? ¿Mantequilla? De cacahuete, de cacahuete. También se critica de repente qué bomba ahora esto. ¿Cómo que qué bomba? Sí, también te critican cuando esto es una bomba calórica, pues hombre, depende, si me acabo de meter 25 kilómetros, pues me voy a tomar 18 bombas calóricas como la de los ina. Entonces, claro, hombre, si estás todo el día sentada y te metes 25, pues... O sea, que tú... Equilibrio. Un donut no te tomas. No, yo no tomo nada, absolutamente nada industrial con azúcar refinado y harinas refinadas. I don't like. I don't like. Me hago yo mis recetas maravillosas que están buenísimas porque comer sano no es aburrido y eso es lo que pone en mi libro. Eso es verdad. eso me encanta. Pero yo quiero saber de dónde sacas el tiempo también para cocinar porque esa es otra movie. Es que tienes que tener... Los domingos yo hago mi batch cooking. Un batch cooking, eso me encanta. Yo eso lo he visto en internet y lo voy a hacer. Si alguien me quiere regalar un curso... Te organizaste. Ay, regálamelo tú. Que a mí me gusta como cocinas. Yo me voy un día y me lo haces. ¿Verdad? Claro. Vamos a hacer un batch cooking con Paula. Y el alto lo va a flipar porque claro, ya lo dejas también en casa. Es inomable, te lo digo. Porque si no, es que mi marido es un desastre. Comería, pues donuts, todo el rato. Entonces, a mí me gusta también que coma sano y yo dejo en casa todo hecho para que sea tin, tin, tin. Es que es la semana que no tienes tiempo totalmente. Es que ahora es el tupper, coja tu tracito de salmilla. Es que si no es imposible. Las guarniciones hechas, que solo sea vuelta y vuelta en filete. tener una vida sana es organización. Mucha organización y dedicación porque al final... O sea, si un domingo te pilla de viaje ¿y qué pasa? A ver, si el domingo usted viaja, esa semana seguramente esté de viaje también. También suelo hacer research de restaurantes donde yo ya cuando voy... Es que es organización. Es que a mí... Especialty coffees que me encantan. Sitios donde... ¿Sabes lo que he pensado que sería un negociazo? Que yo te lo suelto como empresaria. ¿Qué eres? A ver, oye, que yo me meto como inversora capitalista. Poner en todas las gasolinerías de España un healthy corner. Sería maravilloso porque mamá mía... Yo cuando digo... Como en mi Instagram lo cuento todo, digo, estoy a dieta tal, ¿no? Vale, pues a la semana viajo a Madrid, voy en coche y me pillo mi este de pavo, mi bandeja de pavo y a lo mejor mi bandeja de queso el pavo ese lleva no sé cuánto de patata, de pan, eso no es pavo. Sí, porque la patata la que tienes en la cara. Un 1% será pavo y el resto al midón. Me meto la gasolina en la boca de la gasolina. ¿Qué como de la gasolina si es todo patata? Es que es un rufle. Llévatelo de casa, yo me llego mis snacks. Yo tanto no doy, Paula. Para ir organizándome de casa. Eso es de profesional, ¿eh? Y luego, por ejemplo... Pero es... Sería buena, ¿eh? Un healthy corner. Lo haces por inercia. Es cambiar el chip y ya es inercia. Ya. ¿Y tú crees que sientes una responsabilidad para con tu audiencia de trasladar ese culto al cuerpo, esa vida healthy? ¿O tú tienes una filosofía un poco como yo que la tengo de que cada uno haga lo que le dé la gana? A ver, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero gracias a Dios tengo la herramienta para transmitir lo que ese cambio de una vida sedentaria a una vida saludable ha significado para mí y todos los beneficios que me ha dado. También el exceso como en todo, pues tienes que lograr ese equilibrio. Pero... Sí, pero tú ya has dejado claro que tú ese exceso es realmente por un tema laboral. Por un tema laboral. Por supuesto. Si tú no tuvieras... O sea, tú, por ejemplo, ves la posibilidad que en un futuro futurista Better Naked ya quede, como dijéramos, en manos de terceros y que tú no tengas que seguir a ese ritmo. La gente también creo que lo puede entender. Sí. Por supuesto, si no te puede dar... Es decir, a mí si yo de repente esa plataforma me pareciera buena por muchas ganas que tú me estuvieras dando la clase online o no online, acabaría entendiendo si el programa es bueno y me gusta y se adapta que me lo dé una persona. Al final lo que quiero yo son resultados. Claro, o sea, a mí me encanta seleccionar perfiles que para mí entrenan como... A mí me gustaría entrenar con ellos que tengan esa energía que para mí es fundamental cuando se hacen las formaciones en Better lo que queremos es energía. Puedes ser un entrenador de la pera pero a lo mejor no me transmites nada. ¿Sabes? O sea, yo necesito que la gente diga pues que he terminado de entrenar pero me lo he pasado pipa y he sudado, he tonificado y que veas resultados por supuesto. Eso tiene que ser súper bonito los mensajes que a ti te lleguen de gente que ha cambiado también su cuerpo gracias a... Y por eso también me gusta seguir ir por la calle y de repente que te digan... Entreno contigo, ¿no? Incluso señoras también de 50 años con unos tipazos que este brazo te lo debo a ti eres una crack. ¡Qué guay! Joder, hostío. Digo, mega. Una hora más, una hora más. A ver, seis horas, Anía. Seis. ¿Y tú crees que, Ani, o sea, tú por ejemplo para organizarte tienes en cada pata que tienes, que tienes 100, ¿tienes equipo en cada una de ellas o solo en veter... Sí, ¿no? No, equipo en todo. Claro que sí. No, no, es que claro. Tengo equipo... Yo esto lo estoy apuntando para que cuando sea también dominadora mundial pues para ver cómo me gestiono porque eso va a pasar. Somos un cuadro, Ana. Empezamos regulín, ¿eh? Pero bueno. Somos un cuadro. Estamos aprendiendo, Chuso. Yo estoy aquí cogiendo notas mentales, ¿eh? Por eso traemos estos invitados. Claro, para que nos den las respuestas. Pero sí, ¿no? O sea, cuentas con equipo en cada una. Sí, 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 por supuesto. Equipo mío interno como Pablo Ardovás de mi marca de moda, de... bueno, tienda online, de Better. Claro, no, no, si es que... Y lo que has dicho que a mí me ha interesado mucho también lo del lujo. A mí también me encanta. A mí también me encanta. Arroba Luxury. Arroba Luxury. Tú eres en Instagram de estas personas que viaja a hotelazos. Sí, sí, sí lo es. Un tal rollo Luxury Traveling. ¿Eso lo vives tú? Sí, pero también enseño no el típico hotel de cadena de lujo. Me gusta descubrir spots interesantes, nuevos, diferentes. Y desde hace seis años trabajo con una agencia de viajes que está enfocada también a eso, que el dueño viaja y va descubriendo como sitios, pues como yo llamo, hoteles destino y esos lugares especiales. O sea, como tele boutique, ¿no? Sí. O sea, como maliquiticos. Y ahora abro yo el mío, también. Además, aquí sí te vas a explotar. Venga, hasta luego. Aquí sí que quiero sacar yo chichas. ¿Dónde? ¿En qué destino? En Costa del Sol, en Marbella. No está tan lejos. Lo tienes a tiro de piedra. Eso es verdad. Pero yo voy de Instagram, ¿no? Solo puedes acceder por invitación a este hotel. Es una maravilla. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo funciona este juego? Es una locura. Todavía no se ha lanzado, ¿eh? Todavía no se ha lanzado. Estoy desvelando. Porque la gente no sabe. Tenemos una exclusiva. 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 Me ha sacado la pandereta. Exclusiva. Acabo de sacar la espada. Exclusiva. Acabo de sacar una espada. Exclusiva. A ver, a ver, entonces. Para mí va a ser mi universo. Pero está en construcción ahora mismo. Está casi terminada. Esto ha sido como la obra del escorial. Te lo juro. Pero soy muy exigente con todo y quería crear como un espacio well-being que lo que para mí es el lujo de desayunar una taza increíble, todo productos del huerto, que tengas un gimnasio, que tengas una decoración brutal. El cuerpo va a estar metido también dentro de este... También, por supuesto. Pero entonces no es un hotel, como si dijéramos, donde puedas ir con varias personas. Es como que tú alquilas la casa, el espacio. Eso es. Alquilas la casa al completo. Qué guay. Es pequeña. No me tires más de la lengua, que estoy diciendo mucho. Ah, perdón, perdón. Voy a con otras personas, por ejemplo, y alquilo lo que es el espacio entero. Sí, sí. Claro, pero ¿cómo la gente te puede contactar? No puede. A través de mí. Y tú decides yes or no. Ah, tú decides si es apto para entrar. Claro, claro. Y tienes cocinero que te haga todo... Qué fuerte. No, no. Esto... Necesitamos ir ahí. Necesitamos ir ahí. Necesitamos crear realmente la estrategia de dominación mundial, que estamos muy fuques. Sí, porque ya vayas demasiado para adelante. Está en tan 18 empresas, un hotel, o sea... Qué guay, pero fíjate como todo lo relaciona al final, todo lo tienes relacionado... Es lo que yo llamo mi paraguas. Efectivamente. Claro. Todo tiene que estar conectado y tiene que tener... Tu esencia. Mi esencia y coherencia. O sea, de nada serviría que de repente crease, yo qué sé, un hotel rollo hard rock discotequero. Pues no es mi estilo. Pero... Sí, sí. ¿Tú bebes? Solo champán, lo siento. Solo champán. Y por eso soy embajadora de Moet, porque al final... De convida también, ¿eh? Hombre, esa convida... Porque es lo único que bebo y es la realidad. Es que no me gusta nada más. Me refresca, me pongo como un vasito así con un hielo o tal y me refresca, me divierte, con una copa y agua y pedo. ¿De verdad? Sí. Me encanta, me encanta. Yo salgo carísima. Yo salgo carísima. Salgo carísima, la verdad. Oye, no, qué guay. Y también creo que tiene que haber un equilibrio. A ver, si me gustase la cerveza, pues a lo mejor bebería cerveza, pero es que no me gusta. ¿Y una boquita de vino blanco o tampoco? Es que al día siguiente me da como dolor de cabeza. Que haya gente que le pasa con el champán. A mí no, me gusta. Pero... A mí me gusta. O vivo con burbuja, también. Pero no bebes frecuentemente. No, 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 no. En ocasiones especiales. En los Luxo y Hotels. Yo frecuentemente tampoco bebo. Bueno, en el confinamiento es cuando más he bebido. Yo creo que todos... Hacía unos appetizers y champancito. Y madre mía, el ritmito. O sea, que tú tienes tu frigo lleno de tu champán, ¿no? Siempre. Es una it girl. ¿It girl de qué? No, Chuso, ya, basta. O sea, ¿no sabes lo que es it girl? No. Pues soy yo. ¿Qué es una it girl? Pues una it girl es como una chica de moda. It girl. It girl. Igual que it boy. Tú eres un it boy y yo soy una it girl. ¿En serio? Y ahora Paula, yo la digo. Yo dejo que Paula también sea una it girl, más que yo también, la verdad. Porque es que la patrocina a Moise Andón. Madre mía, es que esos niveles... Claro. Cuidado que nosotros nos patrocinamos grandes marcas. Eso es verdad. Eso es verdad. Grandes marcas. También tiene burbujitas. Claro. Por eso me va. Es verdad. Y además no tiene alcohol. Qué fuerte. Oye, me encanta. Me encanta. Vamos a jugar ahora a un juego que no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver, que es el que prefieres, ¿vale? Está causando sensación, ¿eh? Este juego. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Entonces tú tienes, entre las opciones que te vamos a dar, tienes que elegir una u otra y explicar por qué. Y explicar por qué. Vale. Vale. Y a veces las preguntas... Y ser sincero. Ser sincero. A Gema la queremos y la adoramos. Espérate, las preguntas son una mierda. Sí. Gema te quiero. Equipo, funcionamos gracias a ti. Recordemos, recordemos. Cojo así un papelín. Sí. Coge un papelito y a ver... Qué largo. Que toca. ¿Qué prefieres, nadar entre medusas o meterte en un cuarto oscuro lleno de cucarachas? Nadar con medusas, 100%. ¿Ah, sí? Sí, tía. Nadar con medusas. Pero eso pica fuerte, ¿eh? Pica fuerte, pero las cucas no las puedo soportar. O sea, es algo que no puedo soportar. Nadar entre medusas, al final estás en el mar, es más idílico. Pues ya mueres idílicamente. Mueres idílicamente. O sea, hay medusas que te matan, ¿eh? Sí, sí, por eso. Muerte idílica. De hecho, la de la sirenita a la mala es una medusa, ¿no? No. Es un pulpo. No, es un pulpo. Úrsula. Pues perdonad. Ya. Chao, Úrsula. Yo quería que Úrsula era un medusote. Joder, pues vaya medusote. Eso sí que te aniquila. Bueno, no pasa nada. Chuso no sabía lo que era Úrsula y yo no sabía quién era Úrsula. Oye, no vale elegir. Sí, sí, sí. No, pero eso se trata. Estás haciendo trampas. Porque hay que ir a la un poco más chichero. Ah, vale. ¿Qué prefieres? ¿Moco siempre visible o un pelo en el bigote visible y permanente? Y gordo y grueso. O sea, tenés siempre un moco que se te vea. El diámetro del pelo tiene que ser muy gordo, ¿no? Sí, por tanto. Un pelaco, un pelaco. Tienes un pelaco ahí. Eso, la verdad es que los dos no te vienen. Yo prefiero pelaco, yo creo, que mocardo, ¿no? Sí. Sí. Ay, el moco, tía. No puedo, no puedo. Tengo pelaco. ¿Mocardo en una de estas? ¿Eres de las que a la gente cuando tiene un moco... ¿Sois de las que a la gente cuando tiene un moco le decís... Sí, sí. Perdona, tienes... Límpiate o no. Sí, no, no, no le digo... ¿Haces así? Sí. Sí, ¿no? ¿Pero lo hacéis o no? Yo sí. Yo sí. Depende, ¿eh? Hay veces que no sabes como cuándo entrar para decirlo. Yo que soy de siempre decirlo. Yo generalmente sí. Aunque no te conozca, digo... Pero por tu bien, ¿eh? Reunión de trabajo, no conoces de nada. Es un traje superpuesto, tal, y le dirías... Perdona, ¿Mocardo? No. ¿Mocardo no? Vaya, Mocardo, tienes el alerín. Pero diría... Oye, si tiene un pañuelico, límpiate un momento. Te lo juro. No, tía. ¿Tienes algo? No sé cómo hacer su trabajo, pero sí que era una señal. A mí te juro que me encantaría que me lo dijesen, te lo juro. Sí, a mí también. Porque yo he llegado a sitios que cuando he terminado, me he mirado en el espejo y digo... Qué hijo de puta que nadie me ha dicho que tenía un moco. Eso estoy de acuerdo. O sea, la gente callada dice tú. Pero también cuando te lo dicen, piensas, ¿hace cuánto estaba ahí? Lo tenía. Eso es preocupante. Tengo un moco ahora mismo. Sí, sí tienes, sí. No, no, es mentira. Pobla, no quiero ni mirar. Estaba mirando en profundidad. No, que los que están ahí dentro y se ven también son molestos. Si te pasara en una entrevista de trabajo y tú se lo dices... ¡Ostras! Luego realmente es tu herramienta para la extorsión. Es decir, luego te quedas con y dices... O sea, te acabo de salvar ahora la vida y tú ahora me vas a dar un patrocinio de un millón de euros. Y lo sabes. O sea, te he salvado la vida. Es que Ana está pensando siempre en... ¡Dinero, dinero, dinero! No, pero a mí que me gusta extorsionar y amenazar. Entonces, sí que lo diría. También es muy jodido. Además que soy buenísima porque tengo una técnica. ¿Y cuál es? La técnica más, que es un triángulo. Que es mentir, amenazar y sonreír. Esto es real, ¿eh? Amenaza sonriendo. Sí. Entonces, las tres se pueden utilizar de manera separada o conjunta. ¿Vale? Puede ser solo amenazar y mentir, o amenazar y sonreír, o las tres a la vez. O sea, según se necesite. Entonces, yo ya realmente me sale solo. Gemma lo sabe, que soy cum laude en eso. Y yo tengo una reunión con un cliente y es que una amenaza cae seguro. Pero vale. Nos estamos yendo a los juegos. Me encanta. Con un cliente. O sea, ¿cómo coño amenazaste a un cliente? No la amenazo, pero sí que le digo, por ejemplo, pues miento un montón también. Perdona, ¿no te ha gustado la otra pregunta? Es que, Gemma, las preguntas son una mierda. Las ha tirado todas. No, pero, o sea... Venga, da igual, cuéntame lo de la amenaza. No, pero que yo realmente incito a esta técnica, porque como dice mi amiga Bea Leiva, es algo que llevo haciendo toda la vida. No es una cosa que haya desarrollado ahora. Pero una mentira tonta, pues de repente, oye, no, estamos viendo otros perfiles así, pues no todos dan el mismo resultado que yo. Mentira. Hay unos que lo dan mejores. Entonces, además, ya sabes, y ahí metes la amenaza de turno, que tú y yo nos conocemos desde hace un montón de tiempo y me daría mucha pena que no trabajáramos juntos a estas alturas del partido. ¿Eres así, Ana? Y esto, súper, súper, y luego sonríes. Pero bueno, yo te quiero un montón y sé que me vas a contratar a mí. Eso es muy de psicópata. Por supuesto, es que yo soy una psicópata. La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna. Es por algo. No. Puedes continuar, me la voy a colgar. Venga, ¿qué prefieres que...? Justo al cuerpo. Última, no, Cristian. Última. ¿Qué prefieres? ¿Solo poder ir al baño siempre delante de tu pareja? Sí. ¿O soplaros los eructos en la cara mutuamente? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo no me voy a callar. Yo la primera. ¿Ah, sí? Pues yo lo de los eructos lo hago muchísimo. Tía, eres una cerda. Pero flipas. Pero además, no sé. Pero además a todo el mundo. ¡Qué pillo! A mí me lo ha hecho alguna vez. Claro, o sea, al cliente no se lo hago porque se me meto la meculo. Eso podría ser ir dentro de la amenaza al cliente. Claro, si ya tengo confianza. Sé que me vas a contratar. ¡Combucha! ¿Pelo? Sí, por supuesto. Anda, es con vida. ¡Ah, con vida! Perdón, 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 perdón. La con pucha es la vida. La con pucha es la marca que nos paga. A ver, con pucha. Pues sacado la espada. No me moleste. Acuérdate quién es. Sácate algo, sácate algo. Tengo más, ¿eh? Mira, tengo un ato. Es que tiene una casca. Gema, me quito suave. Un cuchillo y una pistola. No, Gema, no, que esto lo he comprado yo. Gema, no ha tenido nada que ver. Yo he hablado... Sí, tía, ha hecho la pregunta del eructo. Me parece una fantasía. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo estoy a favor de cagar delante de tu pareja y de eructarle también, la verdad. Yo hago caquita. Sí. Que huela a rosas. La mía no. Lo de los eructos no. A rosas no puede oler la caquita. Sí, la mía sí. La chulla huele a peanut butter. Bueno, ya nos estamos yendo un poquito. De verdad, Paula, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Yo he aprendido un montón. Sí, yo también. Y me has cambiado el chip. Quiero hacer los entrenamientos contigo. Y lo vamos a grabar. Te lo prometo. Sí, sí, sí. Ahora vemos cuando vuelves a Madrid. Y vamos. La excusita de cuando vuelves a Madrid. Es que vivo en Murcia. No, no, es que yo vivo en Murcia. Porque yo he de Murcia. Pues instálate aquí. No, no, no. Ya me fui de aquí. Yo estuve seis años aquí viviendo. Y no vuelvo. ¡Viva Murcia! Que nos vamos, familia. Que os queremos mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Venga, programa concreta. Itboy, tú puedes itboy. Yo soy Chuso Jones. Yo soy Marabrito de Sud de British. Y hemos tenido a Paula Ordóñez. ¡Hasta la semana que viene! Pocos de Hable es un podcast producido por Fibetalamba Podcast. Productores ejecutivos. Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción. Lola Aguayo. Autores. Chuso Jones y Ana Brito. Música original. Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Marta Estrada, Andrea de la Puente y Gemma Hurtado. Somos Chuso Jones. Y yo soy Ana Brito de Show de Britain.